Ya quedó eliminado el primer mexicano. ¿Ya? Fabricio Tabano, delantero mexicano, jugó hoy con el Oakland City. Nació en México, tiene pasaporte neozelandés, italiano y mexicano. Se fue a vivir por el trabajo de su padre de origen italiano a Nueva Zelanda desde que tenía 12 años. Estuvo con Santos, con Tigres B, y es el delantero titular del Oakland City que hoy cayó 2 por 1. Esperamos que esa racha no se mantenga de que estén cayendo los mexicanos en este torneo. Ah, claro, pero ya uno estuvo ahí. Sí, ya uno estuvo ahí, más adelante le vamos a estar detallando cómo quedó ese partido ante el Kashima, el conjunto japonés, el conjunto local.